Capítulo 2 de Filipenses, del 1 al 11, de la versión Reina Valera. Va a estar en su pantalla, los que no traen Biblia, dice así la Palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Número 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. El 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hasta ahí, hasta el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En el capítulo número uno, hay un texto clave que habla Pablo, es este que dice, voy a parafrasearlo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el texto clave del capítulo anterior. Pero ahora vamos a continuar con el número dos. El anhelo de Pablo, en esta carta, en este escrito, el anhelo de Pablo, cuando escribe la carta a los filipenses, es con un deseo de que la iglesia de Filipo se comporte de esta manera, las alineaciones o las, no reglamentos, pero sugerencias que el apóstol da, que vamos a estar leyendo. Pero esa es la idea del apóstol Pablo al escribir esta carta a la iglesia de Filipos. Pablo, en su escrito, menciona algunas cualidades, cualidades que se espera que el creyente toma en cuenta para vivir su vida. Entonces, la carta está escrita a Filipos, a los filipenses, pero nosotros también recibimos esta carta como heredad por ser creyentes y porque está en la palabra de Dios. Entonces, estos consejos a la iglesia de Filipos, a los filipenses, también es consejos para nosotros, creyentes en este año, en este tiempo, en este momento, como salvos, como hijos de Dios. Aplica también a nosotros. Son sugerencias. Pablo desea, yo quiero, anhelo, deseo que ustedes sean de esta manera, lo que dice. Quisiera que recordemos que estas instrucciones que Pablo da a la iglesia, a los hermanos de Filipo, especialmente, aplican a nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Pero me gustaría hacer énfasis en que estas sugerencias o estas cualidades son para la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, y me incluyo yo en esto también, muchas veces la iglesia o muchas veces los creyentes, queremos ponerle cargas a las personas que ni siquiera son creyentes, a la persona que ni siquiera creen en Jesucristo, no tienen una fe. O personas que se están iniciando en la fe. Y de buenas a primeras, de ahí queremos nosotros ponerle reglas a las personas. Y ellos no están acostumbrados a esto. Vienen de una vida diferente, de un sistema de vida, si no malo, en algunos casos, pero no están acostumbrados a la rutina o al lenguaje, a las cosas que se hacen en la iglesia. Y repito, y nosotros queremos ponerle reglamentos, queremos ponerle reglas a estas personas que todavía ni siquiera conocen del Señor. Entonces, en la Biblia, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en este caso, Pablo está escribiendo a la iglesia, a la iglesia. Entonces, se debe sobreentender que le está escribiendo a la iglesia, aunque son iglesias que tienen dificultades, que tienen problemas, porque fue la razón, una de las razones por las que Pablo escribe. Pero démoslo tener en cuenta eso, por favor, de que hay cosas en la Biblia que no aplican al no creyente, o al que se está iniciando en la fe. Por eso la Biblia nos aconseja de tener paciencia con las personas que son débiles en la fe, o que se están iniciando. Tenemos que tener paciencia con ellos, porque ellos vienen a una velocidad, si puedo usar ese término, diferente a la que muchos ya estamos. Los que tenemos años en el Evangelio, no podemos obligar o demandar de alguien, de alguien que apenas está iniciando. Tenemos que amar a las personas, tenemos que tenerles paciencia, recibirlos, aceptarlos. Las puertas de la iglesia, y cuando digo iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. La iglesia en general. Las iglesias deben de tener sus puertas abiertas, para que las personas entren, entren a la iglesia, tal y como son, tal y como vienen, tal con sus defectos y virtudes. Entonces, las puertas deben de estar totalmente abiertas, y no debemos nosotros ponerles cerrojos, o ponerle trabas para que la gente no se convierta, sino al contrario, esas puertas deben mantenerse abiertas, de par en par, para que puedan entrar, y que vengan a conocer al Señor. Que es la palabra la que va a convertir a las personas, es el consejo de la palabra de Dios, es lo que va a crear en la persona el cambio, y no va a ser la regla, no va a ser los reglamentos, no va a ser mis gritos, o sus gritos, o sus regaños, sino que va a ser la palabra de Dios, que va a ser el cambio en las vidas de las personas. Muchos de nosotros llegamos así, muchos de nosotros llegamos a la iglesia sin conocer, sin saber, y gracias a la misericordia de Dios, y que alguien nos ayudó, nos discipuló, y nos enseñó, entonces nos pudimos mantener, nos pudimos sostener, y estamos aquí todavía, para honra y gloria de Dios. Entonces hay que hacer la diferencia, cuando se habla a la iglesia, se aplica a la iglesia, cuando se le habla al creyente nuevo, se aplica al creyente nuevo, cuando se le habla al no convertido, se aplica al no convertido. Pero las puertas abramos, por favor, para que la gente entre. Amén. La vida cristiana, mis amados, es un proceso. La vida del creyente es un proceso, es un caminar lento, es un caminar despacio, es entrar a un mundo, a una vida diferente, a la que uno está acostumbrado allá afuera. Conceptos nuevos, una forma de hablar diferente, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de relacionarse con las demás personas. Entonces, es un caminar despacio, pero seguro. Es un caminar despacio, despacito, despacito, pero seguro. Los que ya tenemos años en el Evangelio, tenemos que tener paciencia con los nuevos, que apenas están llegando. La Biblia, mis amados, nos recomienda que tengamos paciencia los unos con los otros, y que nos amemos, dice Pablo, que nos soportemos, dice, los unos a los otros, y ese soporte es de llevar las cargas, no es de ese sentir, esta persona yo no la aguanto, sino que es de servir, de apoyo, gracchi, de apoyo, para que la persona pueda caminar, para que la persona pueda continuar adelante. Esa clase de soporte, de soporte, con amor y con misericordia. Entonces, el apóstol Pablo inicia el versículo 1, de este capítulo, capítulo 2, con la siguiente lista de cualidades. Habla del consuelo, habla de amor, habla de comunión, habla comunión del espíritu, habla del afecto entrañable, y habla también de misericordia. Estos dones, o esta lista de cualidades, o dones se podrían decir, son cualidades, que fueron otorgadas a la iglesia, son cualidades, que son otorgadas al creyente. Cada uno de nosotros tiene, por lo menos una cualidad, por lo menos una, pero esta lista aplica para todos, todos tenemos esto, en nosotros, pero hay que usarlo, es como el músculo, hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica. Entonces, si tenemos estas cualidades, tenemos que ponerlas en práctica, para honra y gloria, de nuestro Señor Jesucristo. No es para que nos beneficiemos nosotros, sino que es para beneficiar, al creyente, a la iglesia, al que está iniciando, al que está comenzando, al que es débil en la fe. Al parecer, la iglesia de Filipos, estaba pasando necesidad, había necesidad de unidad, había necesidad de amor, y había también necesidad, de humildad. Entonces, Pablo, en esta carta, los anima a estar unidos, y que sientan todo lo mismo, sentir todo lo mismo, pero ese sentir, cuando dice Pablo, que sientan todo lo mismo, no se trata, de que todos vamos a pensar igual, porque en el grupo, o en la iglesia, cada uno piensa diferente, y tenemos que aprender nosotros, a respetar las ideas de los demás, que porque fulanito, sutanito, piensa diferente, eso no lo hace, o no lo convierte en un pecador, ni lo hace un cristiano, menos maduro, tiene derecho a pensar diferente. Lo que está diciendo, el apóstol Pablo, que tengan un mismo sentir, es que tengan la misma manera, de pensar como Cristo Jesús, piensa como Cristo Jesús, actuaría, como Cristo Jesús, lo haría, que lleguemos nosotros, a esa madurez, y llegar a pensar como Cristo, que haría Cristo, en esa circunstancia, cuando llega uno, a una situación, a una encrucijada, donde no encuentra respuesta, no encuentra salida, y no hay alrededor, quien le dé la respuesta, preguntarse uno, que haría Jesús en esta, si se encontrara, en esta situación, a eso es lo que Pablo, está diciendo, que todos, tengamos un mismo sentir, que estemos unánimes, en una sola mente, la mente de Cristo, la mente de nuestro Señor, Jesucristo, Pablo les llama, a que estén unidos, le hace un amor, un llamado al amor, y un llamado, a la humildad, la falta de amor, la falta de humildad, el orgullo, las contiendas, son debilidades, y son debilidades de la carne, y que están siempre, opuestas, al espíritu, van en contra, van en contra, entonces, si, si, si hay falta de humildad, lo contrario de humildad, sería orgullo, si, si la persona es orgullosa, si la persona, eh, es contendiente, le gusta el pleito, estas cosas, son, son debilidades, y son debilidades, de la carne, por eso, Galatas 5, 22 al 26, dice, de la siguiente manera, dice, más el fruto del espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza, templanza, contra tales cosas, no hay ley, pero las que son de Cristo, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne, con sus pasiones, y deseos, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu, no, nos hagamos, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, esto, esto es lo que dice, dice la post, lo que dice la Biblia, si andamos en el espíritu, pero lo contrario a esto, va a ser, los, los, los deseos, o el, o el fruto, de la carne, y estos siempre van a estar en conflicto, la carne y el espíritu, siempre van a estar en conflicto, y mientras más caminemos, en el espíritu, o con el espíritu, más cerca vamos a estar de Dios, y más fácil va a ser, para nosotros, para nosotros, rechazar, los, los actos, de la carne, mientras más cerca estamos de Dios, estamos más cerca del espíritu santo, y él es quien nos guía, quien nos da fortaleza, quien nos da, voy a decir, facilidad, para superar las debilidades, o las malas costumbres, que traemos, del mundo, solamente van a ser superadas, con la ayuda, y con la fortaleza, del espíritu santo, pero el espíritu santo, está para nosotros, está con nosotros, está por nosotros, y está con nosotros, en cada circunstancia, y en cada situación, había otra situación, en la vida de la iglesia, y era la vanagloria, Pablo dice, nada hagáis por vanagloria, vanagloria, es tener, un alto concepto, de uno mismo, creerse más, que los demás, pensar de que, de que la persona, o que uno está, arriba de los demás, y mirar a los demás, como dicen, del hombro para abajo, y creo que mencionamos, un día de estos, que ministerio, ministerio es servir, el que tiene, el que tiene un puesto, en la iglesia, sea cual sea, el puesto que tenga la iglesia, imagínese, que tiene una toalla, en su brazo, y una disposición, para servir, no es para que, para que el creyente, se sienta más, y mira, mire del hombro para abajo, los demás, no, el que está, en ministerio, el que está sirviendo, es un servidor, es un servidor, es un servidor del pueblo, es un servidor de Dios, y si, y si aceptamos, y yo lo acepté, con todo el corazón, y con todas las ganas, y con toda humildad, de servir a Dios, tengo que estar dispuesto, al servicio, y esa es la mentalidad, que Pablo, Pablo quiere, que la iglesia de Filipo tenga, están ahí para servir, son siervos del Señor, son siervos, de Dios, es lo que dice Pablo, pero, pero no deberíamos de tener, no debería haber, en ninguna circunstancia, que uno se crea más, que los demás, todos estamos al mismo nivel, y por todos, no pagó Cristo, más por uno, que para el otro, por todos, Cristo pagó, el mismo precio, no pagó más por uno, ni más, ni menos por el otro, pagó el mismo precio, por cada uno, de nosotros, y el hecho de saber, que Cristo murió por mí, me tiene que hacer, tiene que hacer, que mi corazón, se torne, se vuelva, en una vida agradecida, al servicio, y consciente, de que es la pura misericordia, de nuestro Señor, hablando de la humildad, dice Pablo, antes bien con humildad, estimando cada uno, a los demás, como superiores, a él mismo, este concepto, mis amados, es completamente contrario, con la actitud del mundo, debido a que la humildad, no es atractiva, para el mundo, si uno es humilde, allá afuera, lo miran raro, lo miran, lo acusan de bobo, por lo menos, porque es humilde, pero en Cristo Jesús, es un don, en Cristo es un don, fíjese esto, los antiguos griegos, consideraban a la humildad, un defecto, y no una virtud, es un defecto, es una debilidad, lo consideraban así, entonces, la idea pagana, y secular, de la humanidad, es el imponer, la voluntad, de uno, sobre los demás, cuando alguien, se inclinaba, hacia los demás, este lo hacía, por compulsión, porque su acción, era vergonzosa, era un oprobio, el doblegarse, o bajarse, ante una persona, eso lo miraban ellos, como algo vergonzoso, como algo penoso, nadie, absolutamente nadie, iba a hacer eso, y el mundo, no es diferente, en el mundo, si uno es humilde, como dije antes, se mira, se mira raro, se mira bobo, pero al ser humilde, yo sé que estoy agradando a Cristo, y por agradar a Cristo, por agradar a Dios, uno hace, cualquier cosa, cualquier, entonces, la idea ética cristiana, de la humildad, no se puede ser alcanzada, por la mente secular, en otras palabras, el que no tiene la mente de Cristo, el que no ha sido renovado, en su espíritu, no puede comprender, la humildad, va a seguir siempre, en su orgullo, en su orgullo, ¿por qué? porque no ha permitido, que el Espíritu Santo, obre, en su corazón, con los escritores paganos, generalmente, la palabra, tiene un mal significado, es algo despreciable, es algo denigrante, pero cuando se trata, del Nuevo Testamento, su significado, es enaltecido, entonces, lo que, lo oprobio, lo despreciable, lo denigrante, en el mundo, en el Evangelio, es algo, una virtud, que Dios, mira, con buenos ojos, dice, dice la Biblia, que, que Dios mira, como es, Dios mira de cerca, al humilde, pero al altivo, dice que lo mira de lejos, o lo rechaza, pero si es humilde, lo va, lo va a mirar con, con agrado, pero no mira, con buenos ojos, al que es altivo, para tomar en cuenta, el apóstol Pablo, mis amados, sabía, que el concepto, de humildad, no sería, bien aceptado, por los filipenses, esto, era nuevo, en su manera, de vivir, y en su manera, de comportarse, entonces, cuando, cuando Pablo, le escribe a los filipenses, sean humildes, eso, no iba a ser, bien aceptado, este concepto, de humildad, no iba a ser, bien aceptado, por la iglesia, por los filipenses, porque tenía, un concepto, de que esto, era, era, o propio, era malo, no era, no era bueno, y como ahora, Pablo les está hablando, de humildad, ese era el concepto, que ellos tenían, entonces, dice, dice el apóstol, tienen que ser humildes, pero en la mente de ellos, no, no cabe eso, no cabía la humildad, en el corazón, ni en la mente de Dios, porque no estaban, acostumbrados a ellos, posiblemente para nosotros, en nuestra cultura, no sea tan difícil, de asimilarlo, no sea tan difícil, cuando leemos, sea humilde, porque yo soy humilde, o aprendes a ser humilde, en nuestra cultura, posiblemente, no es tan dura, no es tan, no es tan difícil, por nuestro, nuestro, background, trasfondo, gracias, thank you very much, por nuestro trasfondo, pero para ellos, era algo difícil, de entenderlo, y vamos a entrar, un poquito más, más adelante, en esto, dice, continúa diciendo, el apóstol Pablo, estimando cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, esto va, mis amados, en desacuerdo, como dijimos antes, en el concepto, cultural, y en el concepto, de la autoestima, si le dice a alguien, tienes que ser humilde, no tienes, no puedes ser así, tienes que ser de esta manera, entonces, le estamos hablando, de que su autoestima, la tiene que, bajar, en la mente, en la mente humana, eso viene otro problema, entonces, como decirle a alguien, tienes que ser humilde, sin afectar, la estima, porque ya tenemos, bastantes, personas con, estima baja, o baja estima, ya hay suficientes, vamos a regresar, un poquito, la diferencia, está la obra, que hace Cristo Jesús, en la mente del creyente, por eso Pablo, Pablo insiste, en que la vida del creyente, tiene que ser transformada, tiene que ser, renovada, tiene que, tiene que cambiar, dejar su manera antigua, de pensar, de vivir, y ser transformado, por la obra del Espíritu Santo, y por la palabra de Dios, no podemos seguir, en el mismo estado, ese estado, de, estima, estima baja, baja estima, porque, porque Cristo, ya nos liberó, Cristo, ya nos hizo libres, las cadenas, dice que fueron, que fueron rotas, y si alguien, tiene problema, de estima, o baja estima, tiene que, orar, tiene que pedirle al Señor, que lo libre de eso, porque es un espíritu, es un complejo, y eso no va, ni con la iglesia, ni va con, con, con el plan, de Dios, para su vida, que reprender ese, espíritu, en el nombre de, de Cristo Jesús, y declararnos libres, pero cuando Pablo dice, que seamos humildes, que seamos humildes, es no tener esta, pensar uno, que es mejor, o más, que los demás, y no tiene nada que ver, con, con el, la estima propia, ok, si, si todos, nos miráramos, a ver si, si me, si me puedo explicar en esto, si todos nos miráramos, como, si, si yo me puedo, tengo la capacidad, la madurez, de mirarlos a ustedes, como que ustedes, están en un nivel, más alto que yo, yo, yo estoy bien, verdad, estoy bien, los miro a ustedes, como, un, con más alto nivel, no me creo, superior a nadie, digamos, no me creo, superior a nadie, pero si ustedes, también tienen ese mismo, concepto, de las demás personas, no hubieran conflictos, en la iglesia, porque nadie, se, se sentiría, superior, a los demás, no hubiera, no hubieran problemas, no hubieran, malos entendidos, porque muchas veces, los malos entendidos, o, o el sentirme mayor, o que alguien se sienta mayor, que lo, que alguien, o superior a alguien, causa fricción, me lo dijo, porque se cree, más que yo, me lo dijo, porque piensa, que es más espiritual, que yo, pero si todos pensáramos, todos tuviéramos, esta mente, de lo que Pablo, está diciendo, que todos tuviéramos, un alto concepto, de los demás, y si todos, fuéramos así, no hubiera, menos conflictos, en la iglesia, en las relaciones, entre nosotros, porque nadie, estaría pensando, que el otro, superior a uno, ni uno, estuviera pensando, que uno, superior a los demás, eso es lo que Pablo, quiere decir, en la, en estas palabras, ahora, Jesús, es el ejemplo, definitivo, o el mejor ejemplo, de humildad, fíjese, era un concepto, que no es bien aceptado, era un concepto, que no era bien recibido, por los, por los filipenses, y es un concepto, que no es bien aceptado, en el mundo secular, pero Jesús, es el máximo ejemplo, es el ejemplo, más grande, de humildad, dice el apóstol, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, haya pues en vosotros, este sentir, que hubo también, en Cristo Jesús, Pablo, describe con detalles, para nosotros, el sentir, de Jesús, dice, pero aquí, antes, de que él, lo describa, cuál era el sentir, de Jesús, él nos dice, lo que debemos hacer, con esta información, que tenemos, primeramente, no haya pues, haya pues en vosotros, ese sentir, es un poquito sencillo, y a la vez complicado, dependiendo de nuestra cultura, es un poquito, para nosotros, es fácil leer, esto cuando dice así, cuando dice así, dice, dice, haya pues en vosotros, ese sentir, significa, que es algo, que nosotros, podemos elegir, algo que nosotros, podemos lograr, si nos lo proponemos, entonces, cuando Pablo dice, haya este sentir, en vosotros, y recordemos, que le está escribiendo, a los filipos, o a filipenses, pero para nosotros, es fácil decirlo, haya este, ese sentir, pero de que está hablando, de que está hablando, el apóstol, cuando dice, haya en vosotros, este, este sentir, Jesús, siendo Dios, se despojó, siendo en forma de Dios, se quitó su, su manto, su ropa, de rey, de excelencia, y no es cualquier, no es cualquier vestidura, no es cualquier ropa, si los, los hombres, los hombres de este mundo, se visten con ropas, carísimas, pues la ropa de Dios, que precio puede tener, o la vestidura de él, no se le puede poner precio, pero Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó, se quitó, esa ropa, para convertirse, en un hombre, en una persona, Jesucristo, cuando nace, en el pesebre, en Belén, no, no nace ahí, no es ese su inicio, Jesucristo, es, y era, desde antes, desde la fundación, del mundo, su, su, su aparición, o su nacimiento, en la tierra, es nomás, una muestra, de, de, de la reencarnación, de Dios, hecho, hecho, hecho carne, hecho, hecho hombre, pero Dios, desde siempre ha existido, desde siempre, ha sido Dios, no nació ahí, no comenzó ahí, su reinado, no comenzó ahí, Dios, Dios ya existía, y no se hizo rey, cuando le pusieron, la corona de espinas, como hay un canto, que dice, que con una corona de espinas, se hizo rey por siempre, ese canto está, está mal, teológicamente, porque Jesucristo era Dios, y es Dios, desde antes, y va a ser Dios, por siempre, para siempre, la corona de espinas, no lo hizo, a el Dios, ella era Dios, desde antes, desde antes, de la fundación, del mundo, pero él, él se despojó, se despojó, siendo Dios, se despojó, de su, de su parte, de su, de su, de su ropa, de su vestidura, para convertirse, en un hombre, y ser igual, a nosotros, Pablo, utiliza la palabra griega, traducida, para ser, voy a ver, si le puedo decir esta, bueno, para ser, hay una palabra, hay una palabra especial, que describe, la palabra de ser, que ocupa Pablo, para decir, que Dios, se despojó, para ser, entonces, informa Pablo, a los lectores griegos, que la posesión, de la esencia divina, de nuestro Señor, no dejó de ser, un hecho, cuando vino a la tierra, en otras palabras, cuando él nació, en el pesebre, no dejó de ser Dios, él, él, él es Dios, era Dios, continúa siendo Dios, y el hecho, de haberse convertido, en hombre, no le quitó, la deidad, que vivía en él, hay una teoría, por ahí, que dice, que cuando Jesucristo, cuando Jesucristo nace, él, se despojó, porque interpretan este texto, y dicen, que se despojó, de la deidad de Dios, Dios, Jesucristo continuó, siendo Dios, era, es 100% hombre, y es también, 100% Dios, que no utilizó, la deidad, que no utilizó, en otras palabras, los poderes, que él bien pudo utilizar, no los utilizó, por eso se dice, que se negó, lo dejó por un lado, no los utilizó, pero si él hubiera querido, utilizarlo, bien hubiera podido hacer, pero él decidió, voluntariamente, no utilizar, sus deidades, no utilizar, sus poderes, por amor a nosotros, se sujetó, a la vida, se sujetó, a los límites, como hombre, como persona, por amor, a la humanidad, se hizo, se hizo obediente, obediendo, obedeciendo a Dios, obedeciendo al Padre, y sacrificándose, completamente, no solamente, el sacrificio, de ir a la cruz, no solamente, el sacrificio, el castigo, que él llevó, sino que, el hecho, de haberse bajado, a este nivel, de haberse bajado, a ser, a ser hombre, eso ya era, es humildad, en él, una humildad, que adoptó, una humildad, que él usó, por amor a nosotros, de otra manera, no hubiera podido, él cumplir, con los requisitos, que Dios Padre, demandaba, del sacrificio, perfecto, que sería, nuestro Señor Jesucristo, pero él, él siguió siendo Dios, sigue siendo Dios, y continúa, siendo Dios, entonces, la deidad, la deidad de Dios, es, es, el hecho, de ser Dios, el hecho, de ser Dios, encarnado en hombre, pero él siguió, siendo Dios, los quiero dejar eso, bien claro, que Jesús es 100% Dios, y es 100% hombre, hay una palabra griega, que dice morfe, morfe, es la forma, es la forma esencial, en la cual, nunca se altera, y hay otra palabra, que es, se pronuncia, shema, o shema, es la forma exterior, el cual cambia, de tiempo, en tiempo, y de circunstancia, en circunstancia, entonces, a ver si puedo, para ofrecer esto, morfe, morfe, es la forma esencial, de la cual, nunca se altera, esa es la parte, de Dios, dentro de él, y el shema, es la forma exterior, donde el niño, el niño, siendo niño, creció, no se quedó como niño, sino que creció, conforme Jesucristo, iba creciendo, iba tomando forma, de adulto, o de una forma, forma, un adulto mayor, hasta llegar, a la edad, de 32, 32 años, que es una, una persona adulta, pero él no se quedó, ni se quedó, como bebé, como baby, como niño, no se quedó, ni tampoco vino, a esta tierra, en calidad de hombre, si él hubiera querido venir, si él hubiera querido, venir a este mundo, en calidad de Dios, lo pudo haber hecho, y decirle al mundo, aquí estoy yo, yo soy Jesús, Jesús de Nazaret, tengo 32 años, y quiero que hagan esto, y esto, y esto, y esto, y hubiera estado, hubiera estado bien, la otra, se quedó, nació como bebé, creció, aprendió la cultura, aprendió el lenguaje, aprendió el trabajo, aprendió a, a, a laborar, a obedecer, aprendió todo lo que los humanos, los humanos tenemos que aprender, fue tentado también, pasó por, por dificultades, pasó por tentaciones, y soportó, cada una de ellas, para que, para darnos a nosotros, ejemplo, de que si se puede hacer, porque él no utilizó, esa, su deidad no utilizó, sus poderes, para superar, estas circunstancias, cuando, cuando va camino a la cruz, cuando va camino a esa montaña, donde, cargando esa cruz, la tuvo que llevar, en su propio hombro, la tuvo que llevar, en su propio hombro, sin que ángeles, vinieran y le ayudaran, y cuando fue crucificado, en aquella cruz, los clavos, penetraron su cuerpo, penetraron, penetraron, y salió sangre de él, cuando fue crucificado, y cuando murió, murió, su humanidad, murió, llevó el castigo, llevó los latigazos, llevó los maltratos, llevó todo el castigo, que uno pueda imaginar, o ni siquiera imaginarse, lo llevó sobre su cuerpo, sobre su espalda, por amor a nosotros, hizo frente al dolor, hizo frente a la tentación, hizo frente a la necesidad, a las circunstancias, que le tocó vivir, en calidad de hombre, pero él, si él hubiera querido, cuando está, hasta dice, que si él hubiera querido, llamar a sus ángeles, que lo libertaran, los ángeles hubieran venido, hubieran, un ángel hubiera sido suficiente, para que hiciera destrozos, allá en esa montaña, donde estaba crucificado, cuando está delante de Pilato, y Pilato le dice, no sabes, que si yo digo algo, te puedo liberar, le dice Pilato, y le dice Jesucristo, y no sabes, que es la autoridad, que tiene sobre mí, te la dio mi padre, o sea, todo un plan hecho, un plan perfecto, que Jesucristo siguió, en calidad de hombre, sin utilizar, sus poderes, la deidad, que él tenía, pero nunca la perdió, la deidad estaba con él, pero él, decidió, él decidió, no utilizarlo, él decidió, no tomar ventaja, de esto, por amor nuestro, y por obediencia, al Dios Padre, Jesús, mis amados, no se aferró, a los privilegios, de la deidad, no estimó, el ser igual a Dios, como cosa, a qué aferrarse, no estimó, como cosa, a qué aferrarse, se refiere a que, que, en las prorrogativas, o los privilegios, de la deidad, no, no las tomó, las hizo a un lado, el ser igual a Dios, no sé si, si podemos, imaginar nosotros, pero Dios, está Dios, está Jesucristo, y está el Espíritu Santo, y los tres, están a un mismo nivel, equivocadamente, decimos, el Espíritu Santo, es la tercera persona, de la Trinidad, y mucha gente, piensa, que porque se menciona, que es la tercera persona, de la Trinidad, él está, en un renglón, más abajo, pero los tres, están en un mismo, en un mismo nivel, no hay, ni Dios, ni Jesucristo, están en un mismo, en un mismo nivel, entonces, Jesucristo, deja eso, deja, y se humilla, se hace hombre, y deja esa, esa posesión, posición, que tiene, al lado de Dios, porque dice, no, no se aferró, a ser igual a Dios, igual a Dios, voy a pasar aquí, adelante, al, Jesús, Jesús se despojó, Jesús se despojó, a sí mismo, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante, a los hombres, la traducción, la traducción más común, y bien conocida, de esto, es, que él se vació, se vació a sí mismo, cuando dice la Biblia, dice Jesús, sino que se, no, no tuvo en la parte de arriba, dice, dice que no estimó, como cosa que aferrarse, y luego continúa, sino que se despojó, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, a los hombres, cuando, cuando él deja, deja, ese, ese derecho, esa, no sé qué palabra encontrar, pero deja, deja su, 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 su personalidad, y se hace hombre, dice, dice la Biblia, que se hace semejante, a los hombres, no sé cómo va a sonar esto, pero, los ángeles están a un, un nivel más alto que, que nosotros, que los hombres, entonces, lo que hace Dios, lo que hace Jesucristo, es, bajarse, a lo sumo, a lo más bajo, discúlpeme, a lo más bajo, al hacerse, al hacerse calidad de hombre, una persona que suda, que huele mal, que tiene necesidades, tiene que bañarse, tiene que comer, tiene necesidades físicas, entonces, Jesucristo deja todo eso, y se hace, y se hace hombre, no se hace ángel, sino que se hace hombre, como nosotros, siendo el, cerebro, la mente, más brillante, más, inteligente, del universo, el más inteligente, del universo, viene, a habitar, en un pueblo, pequeñito, de Belén, donde tiene que, relacionarse, con pastores, con, granjeros, con, personas del campo, y después, decide llamar, a doce apóstoles, doce discípulos, que unos eran pescadores, y trabajadores del campo, entonces, siendo, repito esto, el más importante, el, el cerebro más grande, que diseño, las galaxias, la tierra, todo lo que existe, ahora, se baja, al nivel de Pedro, de Juan, y tiene que entablar, conversaciones, con ellos, se imagina la frustración, para que le entendieran, ya que Jesucristo, tiene, venía de un nivel, más alto, recuerdo, en un, en un trabajo, un trabajo, que yo tuve antes, y había una persona ahí, pero súper, súper, súper inteligente, que, hacía unos memos, y usaba, unos memorándums, unos memos, unas cartas, y, los mismos, las personas, de aquí, que hablan inglés, que han ido, que fueron al colegio, a la universidad, tenían que traducírselo, a ellos, y le decían, voy a decir su nombre, porque no, no voy a estar escuchando, decía, Jeff, le decían, por favor, escríbenos en inglés, ahora yo, pues, más en la luna todavía, pero le tenían que traducir, la carta que él hacía, alguien mala, tenía que traducir, porque su, 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 léxico, la forma de escribir, su forma de pensar, era demasiado elevada, y decía él, pero esto es simple, sí, para ti, pero para nosotros no, ahora, Dios está, mil veces más arriba, que cualquier ser humano, que cualquier inteligente, y él tuvo que bajarse, hasta lo mínimo, lo más, lo más bajo, para poder, relacionarse con nosotros, para poder darse a entender, para que lo conociéramos, para que aprendiéramos a amar, todo esto, nuestro, nuestro Dios, Jesucristo lo hizo, lo hizo por amor a nosotros, se tomó una tarea, se tomó un trabajo, que él, que él no tuvo que hacer, lo que él lo hizo, voluntariamente, por amor a usted, y por amor a mí, pero con la, con la Biblia, muchas veces leemos, y lo pasamos tan fácil, lo pasamos tan alto, oh, si se hizo hombre, se hizo semejante a nosotros, se hizo humilde, pero en otras culturas, esto no era normal, ¿cómo es posible? ¿cómo se va a hacer? ¿cómo es que se va a doblegar? ¿cómo se va a ser humilde? no le cabía en la mente, a las personas, entonces, nosotros a veces, tomamos la lectura, y lo miramos normal, sencillo para nosotros, para ellos era, no era algo fácil, para los filipenses, no era algo fácil, pero Pablo se los debes, se los tenía que explicar, Pablo tenía que, que tratar con ellos, porque tenía que cambiar, tenía que haber una diferencia, tenían que conocer, al Cristo, al Cristo que vino del cielo, al Cristo que, que es Dios, Dios encarnado, Dios hombre, que vino a esta tierra, que murió, y tuvo que pasar, toda esta humillación, tuvo que dejar todo, por amor a la humanidad, y por amor a ellos, también, cuando dice, dice, tomando forma de siervo, esto describe, como Jesús se despojó, a sí mismo, aunque él tomó, la forma de siervo, y ese, ese siervo, el pastor César mencionó esto, el otro día, de siervo con, con ese, dijo, ¿no? Siervo con ese, es de servicio, y siervo con C, es el, es el venadito, ¿no? Pero él tomó, tomó forma, de servidor, de siervo, yo creo que debe ser un honor, un honor para nosotros, debe ser un honor, a los que servimos en la iglesia, de ser, de llevar este título, de servidores, de siervos, porque imagínense, el Dios que hizo la tierra, y los cielos, se considera, se consideró a sí mismo, se hizo siervo, se hizo servidor, por nosotros, entonces, es un privilegio para nosotros, también servirle, y servir en la obra. Voy a correr un poquito aquí. Vamos a pasar a la, a la humillación, el alcance del, del, del despojo propio de Jesús, y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, Jesús, mis amados, se humilló, a sí mismo, cuando él se hizo obediente. Esto era algo, que Jesús solamente, podría experimentar, al bajar de su trono, en el cielo, para convertirse, en hombre. Dios está instalado, en la gloria del cielo, no hay nadie, el cual, no le obedezca. Fíjense, que tremendo esto, que él, siendo, siendo ese, ese personaje, voy a decir, no sé si está correcto decir eso, personaje, pero a él, se sujetan, todos los ángeles, toda la creación, a él, a él, se les sujetan, es como la persona, que tiene autoridad, como el centurión, que dice, que habla de la Biblia, si yo le digo, a mis soldados, que hagan esto, lo hacen. Entonces, Jesucristo está sentado, en el cielo, Jesucristo está puesto, en el cielo, y él tiene autoridad, sobre toda criatura, y ahora, él deja eso, se despoja de eso, y viene él, a hacerse, siervo, a él, él obedecer ahora, en lugar de ser él, el que da las órdenes, ahora él está, en calidad de servicio, sujetándose, sujetándose a Dios, sujetándose a sus padres, porque él, tuvo que sujetarse, a sus papás, tuvo que vivir, una vida de humano, tuvo que aprender, un oficio, como dijimos antes, pero también, tuvo que ser obediente, a papá, y a mamá, y si tenía hermanos, esos hermanos, fuertes, no voy a decir, pleitistos, esos hermanos fuertes, que lo quieren mandar, a uno también, tuvo también, que lidiar con ellos, porque tuvo muchos hermanos, entonces, Jesús tuvo que dejar, la gloria del cielo, para estar, en la condición de hombre, para que de esta manera, pudiera ser obediente, una prueba, de la obediencia de Jesús, en la tierra, era el soportar, el sufrimiento, esto de nuevo, era algo, que él solo podía, aprender, por experiencia, experiencia propia, y al ser encarnado, al ser, al estar en calidad de hombre, como está escrito, y aunque era hijo, por lo que, padeció, aprendió, la obediencia, eso está en hebreos, 5, 8, como hijo, dijimos antes, aprendió, obediencia, se humilló, a sí mismo, se humilló, a sí mismo, él se humilló, puesto que tomó, la forma de hombre, y no, de una criatura, más gloriosa, como un ángel, él se humilló, puesto que él nació, en un lugar oscuro, y oprimido, él se humilló, se humilló, puesto que él nació, en pobreza, entre un pueblo, despreciado, él se humilló, porque él nació, como un niño, en lugar de haber, aparecido, como un hombre, él se humilló, al someterse, en obediencia, como un niño, a sus padres terrenales, él se humilló, al aprender, y practicar, una profesión, profesión, de un carpintero, él se humilló, al tener, que pasar, una larga espera, hasta que él, pudo lanzarse, al ministerio público, él se humilló, en las, en las compañías, y discípulos, que él escogió, la gente, que se relacionaba con él, y los discípulos, que él escogió, él se humilló, en la audiencia, en el que, recurrió, en la manera, que él enseñó, la manera, que él enseñó, tuvo que ser humilde, en ese sentido, para que lo entendieran, porque su, su mente, estaba más elevada, de lo que lo podían comprender, él se humilló, en las tentaciones, que él soportó, Jesús se humilló, en la debilidad, hambre, sed, cansancio, el cual, él soportó, Jesús se humilló, en su total obediencia, a su padre celestial, Jesús se humilló, en su sumisión, al espíritu santo, Jesús se humilló, al elegir, y someterse, a la muerte, en la cruz, Jesús se humilló, en la agonía, de su muerte, Jesús se humilló, en la vergüenza, las burlas, y la humillación, pública, en su muerte, él se humilló, al soportar, la agonía espiritual, de su sacrificio, en la cruz, o sea, cuando decimos, Jesús se humilló, es una lista inmensa, que él tuvo que superar, que él tuvo que pasar, entonces, nosotros no podemos, ni siquiera, imaginar, la posibilidad, para el hijo de Dios, convertirse en hombre, y pagar por los pecados, del mundo, del mundo entero, esta fue una gran humillación, para él, solamente, haberse hecho hombre, él pudo haber añadido, a la humanidad, como hombre, de 33 años, o sea, él pudo haber nacido, de una edad más avanzada, y no tener que sufrir, de niño, no tener que pasar, pruebas, dificultades, pobreza, él pudo haber, pudo haber hecho algo así, pero no lo hizo, por amor a nosotros, él pudo haber, aparecido antes, ante los hombres, en una gloria transformadora, y no pasar el sacrificio, que él pasó, por nosotros, él pudo haber, dicho no, a la humillación, al humillarse, y o dejarse a sí mismo, pero no lo hizo, repito eso, no lo hizo, por amor a nosotros, no contara, no pesara, me imagino yo, el sacrificio de Cristo, si solamente hubiera aparecido, como un personaje, dando instrucciones, enseñándonos, o diciéndonos que hacer, pero respetamos, lo que él hizo, el sacrificio de él, verlo nacer, verlo crecer, verlo desarrollarse, como hombre, y verlo llevar, en la historia, verlo llevar, la cruz, ir hasta el madero, y verlo, por las escrituras, saliendo, de esa tumba, que no lo pudo retener, entonces eso, nos da a nosotros, el respeto, que él se merece, porque vimos, que soportó, vimos que lloró, vimos que sufrió, sufrió dolor, sufrió dolencia, sufrió sangre, sufrió todo lo que, él sufrió, en calidad de humano, y eso hace, que mi respeto, sea más grande, por Jesucristo, porque no tenía, que haber hecho, lo que él hizo, pero lo hizo, por amor a nosotros, murió, murió, en una cruz, el haber muerto, en una cruz, era, era una humillación, era, era lo peor, que le podía suceder, a un delincuente, sin embargo, él estuvo dispuesto, a morir en la cruz, en calidad, de delincuente, porque ese era, ese era el castigo, o ese era el pago, para los peores, criminales, llevamos a Cristo Jesús, a la cruz del Calvario, sin deberla, sin haber hecho nada, porque Jesucristo, no hizo, no hizo nada malo, al contrario, todo lo que hizo, fueron buenas obras, sanó, sanó personas, liberó, endemoniados, sanó, muchos, resucitó, a muchos también, no hizo nada malo, nuestro Señor Jesucristo, y lo llevamos a la cruz, y murió, por nosotros, en calidad de hombre, y no en calidad, solamente de hombre, sino en calidad, de un delincuente, sufrió la burla, pero él se hizo, humilde, se dio, a morir en la cruz, por amor a nosotros, no hay, límite, que más, pudo haber hecho, Cristo Jesús, lo hizo todo, lo entregó todo, lo entregó todo, no dejó, no se reservó nada, no guardó nada, lo dio todo, dio su vida, como, como persona, y dio su vida también, en la cruz, no se reservó, no se guardó nada, lo dio todo, por nosotros, cuando nosotros pensamos, en nuestro sacrificio, en nuestro sacrificio, por Dios, por Cristo, y pensamos, que hemos dado, que hemos hecho, por el Señor, si hacemos un recuento, si hacemos un balance, de lo que hemos, que hemos dado, o que hemos hecho, por el Señor, nos vamos a dar cuenta, que no hemos hecho nada, comparado, con lo que Dios hizo, por nosotros, entonces, esta, esta, enseñanza, y la carta, del apóstol Pablo, lleva, el interés, lleva, el, la buena, la buena, intención, de que la iglesia, mire la obra de Jesucristo, y el sacrificio, que Jesucristo hizo, en la cruz del Calvario, la vida, que él decidió vivir, su, su humillación, y todo, que ellos lo miren, como algo, que Dios, que Jesucristo hizo, por la humanidad, y por cada uno de ellos, hay, hay un dicho que dice, que el que, el que no ve, no siente, o corazón que, no es corazón, ojo que no ve, corazón, que no siente, entonces, cuando no, cuando, en otras palabras, cuando no sabemos, cuando no vemos, no sentimos, cuando no vemos, no sentimos, el dolor, o que se yo, pero, pero la Biblia nos lleva, aunque, nos lleva en la historia, nos lleva a la vida, de Jesucristo, ya no estamos, como el, como el que no ve, como el que no siente, porque la, la Biblia nos abre los ojos, ojos espirituales, para que podamos ver, y para que podamos sentir, para que podamos sentir, gracias a Dios, por el milagro, vamos a quedar acá, porque eso, ya se nos fue, los 15 minutos, el capítulo, el capítulo tiene, cuantos 30, algo versículos, 29, nos quedamos, como en 10, como en 10 versículos, tiene, tiene tanto, que, que sacarle, pero es bueno, es, es sabroso, sacarle sabrosito, al contenido, porque, repito, a veces, leemos, leemos la palabra, pero lo, 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 leemos así, y no sacamos el contenido, estamos de pie, para que descansen, que descansen las sillitas, damos gracias a Dios, por, por su sacrificio, por, por, por su amor, yo, yo no sé, yo no sé si, porque, cuando usted lee, los escritos de Pablo, como que se transporta, ahí, a, a donde está la iglesia, a donde está, lo que está recibiendo la carta, se transporta, ¿no? El corazón de Pablo, Pablo tuvo un, un encuentro tan hermoso, un encuentro, con nuestro Señor Jesucristo, y una revelación del Espíritu Santo, para poder escribirles a la, a distancia, ¿no? Pablo está allá en, en Roma, está en la cárcel, y la iglesia, está, a una distancia, pero el Espíritu Santo, le hace sentir a Pablo, la necesidad, que tiene la iglesia, y le escribe, y que, que poder tiene, tiene la, la escritura, que, cuantos años, dos mil, casi dos mil, mil años, de estos escritos, y el día de hoy, todavía, hacen un efecto especial, en nosotros, los que amamos al Señor, los que amamos la iglesia, los que amamos su obra, quiera Dios, que, que este, este consejo del Señor, de la palabra de Dios, se ha aplicado, a nuestros corazones, y lo pongamos en práctica, que es lo que Pablo, Pablo anhela, oremos, Señor que estás en el cielo, te bendecimos, exaltamos tu nombre Señor, te damos gracias, gracias, hermoso Dios, precioso Jesús, lo diste todo, por nosotros Señor, y no te guardaste, absolutamente nada, entregaste tu vida, entregaste tu sangre, lo diste todo Señor, te humillaste, hasta lo sumo, hasta lo más bajo, y siendo Dios, no te aferraste, a este título, sino que, lo diste, por amor a nosotros, ayúdanos Señor, a permanecer fuertes, en ti Señor, ayúdanos Señor, a ser creyentes, fuertes, en tu palabra Señor, que tu Espíritu Santo Señor, transforme, nuestra manera de pensar, nuestra manera, de vivir, nuestra manera, de reaccionar, nuestra manera, de pensar Señor, ayúdanos a ser, a ser creyentes, con convicción, nos ponemos en tus manos Señor, en el nombre de Cristo, bendito Dios, si alguien de los que nos están oyendo, o viendo en una pantalla, todavía no ha recibido a Cristo, como su Salvador, yo quiero invitarte, en esta tarde, a que le digas, si a Cristo, a que le des una oportunidad a Cristo, y que pienses, que Cristo solamente, ha hecho cosas buenas por ti, solamente repite, estas palabras, fáciles, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo como mi Señor, y mi Salvador, gracias por haber dado tu vida, por mí en la Cruz del Calvario, te recibo como mi Salvador, y mi Señor, Amén. 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 Gracias.